Cuando sientes que la vida ya no escribe, que no hay sitio para que, que perdiste el equipaje y lo cuidaste, para que, para que llorar los aros de la suerte y ahogarse con cuidado... O sea que usted piensa que soy una asesina despiadada porque mando a buscar un veneno para ratas. Yo no quiero pensar eso, pero yo le tengo mucho miedo. Su miedo habla de su condición. Su temor, su desconfianza me hacen más bien a mí pensar que usted sería capaz de envenenarnos a todos aquí. No, no, yo sería incapaz de eso. Como dice el dicho, cada ladrón... Juga por su condición. Exactamente. Si en esta casa hay ratones, yo puedo ayudar a sacarlos sin necesidad de matarlos. Y vuelve la burra el trigo. No entiendo qué quiere decir con eso. Señorita, es que a la señora aquí presente le encantaba andar por esos campos buscando animalitos. O sea, su pasatiempo favorito es atrapar ratas. El mío, en cambio, ¿sabe? Es deshacerme de lo que me estorba. Y cuando lo hago, lo hago a mi manera. Eusebia, vaya, busque lo que le encargué. Permiso. Dios mío. Yo no debería estar pensando en estas cosas. Mi tía Águeda, por muy difícil que sea, ella no puede tener una idea tan terrible como sería envenenar a don Víctor o a mí. Y pensar que ya mucha gente se creyó el cuento de que usted es hija de mi hermano Emilio. ¿Y es que usted todavía lo está poniendo en duda? Mire, yo ya no sé qué hacer para demostrarse... No, no hablemos de eso. Dejemos eso así. Vamos a convenir en algo. Tenemos que convivir bajo este mismo techo. Bueno. Lo menos que podemos hacer cada uno de nosotros es poner un granito de arena para que esto no sea un infierno. Yo estoy dispuesta a intentarlo. Demuéstramelo. Haciendo que su marido no se empeñe en ocupar mi lugar. Ni contradecir mis órdenes. Este dulce está delicioso. Más dulce y más abracita estoy yo. Y ese este ya lo sabe. Porque ya me probó. O se le olvidó. Cállese. Que la pueden escuchar. Ay, la ve cuando nos echamos otro revolcón. Ay, mire que no hago otra cosa que imaginarme entre sus brazos otra vez. No necesariamente tiene que emplear expresiones tan vulgares para referirse a lo que pasó entre los dos. No puedes, me habló más. Pero si está de malas pulgas, vaya a rascarse contra otra pared. Esa es grosera. Y mira. Te compré esto. ¿Para mí? Por supuesto. ¿Qué será? ¿Le gustan? Ay, claro que sí. Ay, si están bellísimos. Ay, si no sé que son finísimos. Ay. Papá. Mi mamá me dijo que usted sabe. Ajá. Y dulce salió, ¿no? Salió al mercado con Álvaro. Muy bien. Solo me toca hacer sobres y contar estampillas. Ajá. Es un trabajo divertido. Divertido, ¿no? Como si fuera un juego, ¿no? Sí. Pues usted ahora mismo se va y le dice a Teófilo que muchas gracias, pero que se vaya buscando otra ayudanta porque su papá no le da permiso para seguir trabajando allí. Ay, señor Ángel, gracias. Me lucen bien, me quedan bonitos. Gracias. Ay, ay, ay. Aquí como que están jugando a la candelita. Eusebio, ya puedes retirar. Ya terminé. Y nuevamente mis felicitaciones, Petra. El dulce estaba exquisito. Petra. Usted y ese joven se entienden, ¿verdad? Eso no es problema suyo. Yo voy a hacer lo que sea, tía. Lo que esté en mi alcance, para que usted no se siente incómoda. Habría que ver qué opina su marido. Don Víctor ha querido desde el principio llevársela bien con ustedes. Ay, por favor. No se dejen gatosar por las palabras de Don Víctor. Yo sé que él no nos puede ver ni en pintura. Yo le prometo, tía Águeda, que Don Víctor no le va a molestar más. Se lo voy a pedir como el favor más grande. Aleluya, si lo logra. No saben la alegría que me da verlas en plena reconciliación. Por favor, Ángel, no exagérese. Es el acto más noble que puede tener un ser humano. Lo aprendí en el monasterio. Tendremos que convivir en esta casa hasta la repartición de la herencia, ¿verdad? Entonces, es mejor hacerlo en San Vás. Yo no quiero nada. Su esposo no piensa igual. Está dispuesto a pelear. Pues yo le quitaré esa idea de la cabeza a Don Víctor. Porque... Yo lo único que quiero mantener es que me dejó mi padre. Son ustedes. Mi familia. Les prometo empleo. Vialidad rural. Voy a bajar los precios de los productos del mercado. Y voy a eliminar a los intermediarios. Dios te bendiga. Voy a quedar... Salud también, señora. Educación. Los locales. Procales. Y las viviendas. Viviendas también. Y casas para los ancianos. Y colegios para los niños. Muchas gracias. La competencia es puesta arriba. Todo el mundo anda con él. Ya, ya nosotros nos metimos en esto. Y no hay vuelta atrás. ¡Posten por mí! ¡No se olviden! ¡Ayme! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡A la mesa! ¡Ayme! Yo no sé qué sería de mí sin usted. Usted es el único hombre sobre el que puedo llorar mis penas. Y usted es el único que me entiende. Porque se lo he dicho. Y tu familia también. No solamente yo. Lo que pasa es que ellos están pasando por un momento muy difícil, Terecita. Por abandonar mi puesto de trabajo el mismo día que empecé. Pero se me presentó una emergencia y tuve que irme. ¿Algo grave? ¿Le sucedió algo malo a alguien de su familia? No, no. Nada grave gracias a Dios. Él es... Hermes. ¡Ah! Mucho gusto. Teófilo Vivas para servirle. Un placer es mío. Hermes Telles. Es un amigo de mi hermano. ¿De vacaciones? ¿De paso? ¿O se nos queda para siempre? No. Todo depende de los negocios. Ah, bueno. Entonces, mientras se decide, cuidadito con bañarse en el río. Mire que aquí hay un encantamiento. Dicen que quien se baña en ese río no sale más nunca de este pueblo. Caramba. Muchas gracias por decírmelo. Lo tendré en cuenta. Gracias. Teófilo, yo tengo algo que decirle. Bueno, entonces, no, no se preocupe. Mañana es cuando venga a trabajar, Teresita. Porque hoy ya va siendo hora de cerrar. Así que ella puede irse para su casa. Ay, me voy a comer unas acelgas aquí. Mire. ¿También es que esas acelgas? Eh, ya va. Agárreme la bolsa que debe ser justicia. ¿Ah? Agárreme la bolsa que ya está Víctor Quintana, mamá. Y esta es mi oportunidad para que él deje de tratar de manipular a mi papá ofreciéndole puestecitos en el gobierno que no le va a dar. Agarre. 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 Agarrere. Agarre, claro. ¡Álvaro! Ya vengo. ¡Álvaro! vois. Precisamente ¿Cómo usted quería hablar? Álvaro. Hijo. No se quiera por lo que eres. No, hoy, no importúen que no quiera. ¡Miren! Usted a mí me va a escuchar porque yo álvaro, Mesías, le está hablando. Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Para ver si la marea Se detiene y luego crece Pero yo tengo que decir algo muy importante Nada es tan importante que no puedes esperar, Teresita Además, yo tengo que entregar un paquete de un caserío Que queda más o menos lejos Y si no salgo ahora, me agarra la noche por esos caminos Cállate, cállate, cállate Quédate tranquilo, tranquilita, por favor Yo esta noche voy a tratar de hablar con tu papá Y voy a ver si lo convenzo de que te deje trabajar Ay, usted no lo va a poder convencer Cuando mi papá se pone bruto, de verdad, se pone bruto No importa, Teresita Por más testarudo o más bruto que sea No hay nadie tan difícil de convencer Además, cada quien puede cambiar su punto de vista, ¿no? En eso yo te puedo ayudar Poco a poco vamos a tratar de que todo vaya cambiando No me rehúya que le estoy hablando Todo está bien, no ha pasado nada, señora Yo me encargo de sus verduras, yo lo voy a pagar Es mi culpa, de verdad Modelo de comportamiento Lástima que no sepa distinguir cuando se vuelve impertinente ¿Es que acaso no merezco la atención del jefe civil en campaña? Usted merece unos buenos planazos por malcriado e insistente Pero se salva porque no me conviene un escándalo Es que yo no vengo a hacer un escándalo Yo vengo a hacerle una sencilla advertencia No, yo tengo que arreglar con usted esos encuentros accidentales con mi mujer Yo no sé de qué está hablando No me chupo el dedo Pero ella me lo cuenta todo porque me ama y me respeta Yo no vine aquí a hablar de Ana Osores Sus asuntos con su mujer a mí me interesan muy poco Yo quiero hablar con usted Señora, lleve solo de una vez antes que haya algo de lo que se tenga que arrepentir A ver, me está escuchando Mamá Por favor Perdón Mire, usted es un pobre ser Y se está haciendo de rogar por mi familia Déjese de eso, ¿sabe? Le estoy hablando de mi padre De mi familia Y en ese punto Usted tiene mucho que temer de mi parte Porque ellos no son ninguna mujerzuela que sale corriendo a los brazos de un viejo verde Caramba, apareció el perdido Mire, ¿dónde está usted, Jaime? Yo, bueno De paseo por las nubes ¿Ah, sí? Mire, no se escape Échenos al cuento, que parece interesante Nada Cosa niña Mire, si usted estaba en las nubes Yo le aconsejo que aterrice, ¿oyó? Porque su palito lo está buscando Ah, ya él a mí me encontró Yo lo que voy a dejar por ahí Ahora el que anda buscando es a... A Benedicto ¿A mí? Que yo sepa, no tengo nada pendiente con la ley Así que no sé qué puede querer don Víctor conmigo Bueno, que le explique el porqué de un tiempo esta parte Usted y su periódico se han dedicado a hablar mal de la jefe civil Y futuro prefecto de Betusta Mire, yo no tengo que darle explicación alguna Porque en mi periódico sencillamente no se habla ni bien ni mal Sino que se dice la verdad O sea, se cuentan las cosas como son Bueno, entonces el que no la debe no la teme Y mire, no se sigue escondiendo de don Víctor Que él está bien bravo con usted Y le aconsejo que quede la cara Porque mire, ante que don Víctor se ponga más bravo Yo no me escondo de don Víctor ni de nadie No solo se ha valido de su poder para extorsionarnos con sus becas Sino que ahora se vale de sus oferticas de trabajo Ni mi familia, ni yo lo necesitamos a usted Al contrario, son ellos, su padre, la señora Dulce Quienes me solicitan, me buscan Álvaro, por favor Y sabe que he sido muy sincero No tengo el menor interés en ayudarnos Porque eso yo lo sé Su ayuda jamás ha sido desinteresada Y por eso quiero que me escuchen muy bien A la más mínima relación suya con mi padre Al más mínimo ofrecimiento alianzar Mesías Y yo le juro que lo mato A usted, con mis propias manos, lo mato Caramba, Felipa, pasa adelante Qué buena verla por aquí Siéntese, siéntese Yo necesito hablar con Teresita Ah, caramba, Teresita no está ¿Y la señora Dulce? Dulce salió con Álvaro para el mercado Si usted llega cinco minutos antes Se la encuentra ahí en la puerta Ay, qué mala suerte la mía Pero caramba, ¿por qué? Dígame que si yo puedo ayudarla Con el mayor gusto la haré ¿Y Teresita anda sola o anda con Jaime? ¿Con Jaime? Bueno, ¿por qué con Jaime? ¿Cómo sería eso? Deseos no empreñan al varito ¡Ja, ja, ja! ¡Jaime! ¡Jaime! Venga para acá, por favor Escuche esto ¿Sería usted tan valiente Y engreído para repetir Lo que acaba de decir? Que yo no le tengo miedo A usted ni a nadie Y que estoy dispuesto A matarlo con mis propias manos Ay, por favor ¿Escuchó, señor agente? Usted es testigo Me amenaza de muerte Efectivamente ¿Qué espera entonces? Enciérreme a este hombre Ay, no, por Dios ¿No escuchó? Quiero que se lleve a este hombre En el acto A la cárcel Por Dios, no pido No, hijo Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Te amaré muy despacio ¿Para qué? Pero yo pensaba Que Teresita andaba con usted Pues no, don Eliazar Y yo que usted Saldría ahora mismo A buscarla Ah Si es por lo del trabajo En el correo No se preocupe Ya yo la mandé A despedirse ¿De qué correo Me está hablando? Yo le estoy hablando De otra cosa ¿De qué cosa Me está hablando usted, Felipa? ¿Acaso usted sabe algo Que yo no sé? Dígame, por favor Ay, don Eliazar Yo le voy a contar Pero usted me tiene que prometer Que no le va a decir a ella Que fui yo quien le contó Yo no quiero quedar ante ella Como si yo fuese una chismosa Dígame, Felipa ¿Acaso mi hija Anda en malos pasos? Ay, don Eliazar Usted sabe que yo le tengo Mucho cariño a Teresita Y es por ese cariño Y porque no quiero Que le pase nada mal Que yo le voy a contar Lo que sé Pero, Felipa Hable de una vez, por favor Que me tiene en ascuas Con tanto rodeo A Teresita La han visto muy a menudo En compañía de Jaime ¿Y eso qué tiene de particular? Ellos son amigos Desde niños Igual que usted Pero es que ellos ya no son unos niños Ellos son un hombre y una mujer Y si los siguen viendo juntos Solos Eso se va a prestar a murmuraciones Y bueno Eso puede poner en duda La honra de su hija Don Eliazar Usted sabe Cómo es la gente En este pueblo de malpensada Usted tiene razón, Felipa Ay, don Eliazar Yo Si le dije esto No fue para angustiarlo Fue para prevenirlo Usted Usted debería apretarle Un poco las riendas A Teresita Si Tienes razón, Felipa Yo voy a decirle a esa muchacha Que no quiero que ande más con ese muchacho Con Jaime Le estoy dando una orden Y soy yo El que más manda en este pueblo No, existen leyes Y usted no tiene ninguna razón Para estarme llevando a preso Jaime, obedezco Le quito el cargo Pero Pajito Que lo meta en una celda Dicho Usted es un cobarde Usted aprovecha de la fuerza de la ley Porque no tiene fuerza de hombre ¡Orden! ¡Orden! Usted es un abusador Él es un extorsionista Y ahora se está aprovechando Del poder de la ley Está bien Está bien Usted solo es un exaltado Agárame aquí, Jaime Y a los exaltados Se les trata así ¡Defiéndase con un hombre! ¡Vamos, que para luego es tarde! ¡Se le encuentra! ¡No, por favor, don Milton! ¡Por favor! Ay, yo no debo pensar así Yo no puedo tener malas ideas sobre mis tías Yo tengo que controlar esos pensamientos Ay, yo no soy así Yo soy incapaz de desconfiar de nadie Ay, Dios mío No me dejes ser desconfiada Ni dejar de creer en mis semejantes Quédese quieto, muchachito Vamos a sentarnos a esperar por aquí Y compórtese Que esta es una casa de gente piadosa Eh, buenas ¿Cómo estás? Ay, disculpa que entramos así Pero es que este niño es tan inquieto Parece azorado No será tanto, ¿verdad? Sentémonos por aquí Con su permiso Sí, claro Y bueno, ¿qué le pasa a este muchachito hoy? Pobrecito ¿Por qué mira a la señora con esa cara? ¿Señora? Podía ser mi hermana Sí, señora Ella fue la que se casó en estos días ¿Usted no se acuerda? Con él, señor viejo Ya Con permiso Señora Abdulia Va a tener que esperar un poco Ahora es que falta La señorita Rosa está vaciando su cuarto Ay, no se preocupe Tenemos todo el día Y si es para tanta abundancia, mejor El señor lo verá con buenos ojos Mantenga la calma Que esto lo vamos a arreglar entre hombres No tenemos que llegar a estos términos Yo le ruego, por favor, que hablemos Manos, sumis Manos, sumis Se dan cuenta Hasta la madre de este subversivo puede razonar Sin embargo, este exaltado no quiere Señora Dulce, es su culpa Una buena acueriza a tiempo Le hubiera enseñado a respetar Manos, ¿está metiendo? Por favor Usted es muy bueno convenciendo a las mujeres Pero ahora enfrentese con un hombre No quería bochornar a nadie Pero ya que me lo pide Venga, se cuido Es que eche pa'lante Eche pa'lante No vale la pena No vale la pena Mire, Álvaro, de ese por arrestado Cuéntame Me da cuenta de que no se me lleven Ay, me da cuenta Tomále, niña Un alito Tomále ¿Ya lo ven? Lo salvó la campana Mi saco Mi saco Mi saco Bien Pero, camarama con usted, muchachito ¿Por qué es tan ansioso? No todo es para uno Es para repartir entre los pobres Discúlpelo Es tan inocente Él asistió a su boda Muchas veces El padre Rómulo lo emplea como monaguillo Es muy pobre Y bueno, las hermanas de la congregación Nos tomamos la tarea de ayudarlo Y todavía hay más Ay, les estoy tan agradecida Bueno ¿Me gusta? Sí ¿Me lo puedo quedar? Ay, pero claro Es para usted Ay, es tan simpático A ver ¿Y usted cómo se llama? Yo no tengo nombre A mí me llaman Johnny Fue una película de vaqueros que pasaron Y avión Johnny Ese no es nombre de Cristiano Lo bautizamos Juan Andrés Pero él insiste en llamarse Johnny Así son los muchachos Aunque los padres los lleven por un camino Ellos agarran muchas veces por otro ¿Hizo lo que le pedí, Teresita? Yo le acompañé al correo, don Elisa Disculpe, joven Pero estoy hablando con mi hija Dígame ¿Hizo lo que le pedí o no? Lo intenté Traté de hablar con Teófilo Pero le estaba muy ocupado, papá Usted va a seguir con el disparate ese de trabajar Sí seguiré, papá Sí seguiré Porque yo estoy dispuesta a colaborar Para sacar adelante esta casa Bueno De eso hablamos Después Ya tendremos tiempo Ahora quiero que me diga una cosa, Teresita ¿Cómo es eso? Que usted anda para arriba y para abajo con Jaime ¿Qué es lo que sucede entre ustedes dos? Ahora sí que la pusieron entre la espada y la pared, Teresita Vamos a ver ¿Qué le dice a su papá? Rosa, tenemos que hacer algunos ¿Y esto qué significa? Lo que ve ¿Y su ropa? ¿Qué pasa con sus cosas? Rosa No me digas que ahora le dio por mudarse de la casa No, no, no De ninguna manera ¿Cómo cree? Ah Bueno, ¿y entonces? Ay, Águeda Nada Que doné toda mi ropa Toda Los camisones Los vestidos de viuda triste Los zapatos Todo, Águeda Ah, y los juguetes también Los que había coleccionado para mi hijo Esos que a usted tanto le disgustaban también Entiendo que haya regalado esos juguetes Esa cursilería que usted se empeñó en coleccionar Pero, pero su ropa, Rosa Bueno ¿No será que está pensando en... De ahora en adelante andar desnuda por la casa? Ay, Águeda Ay, Águeda Usted tiene unas cosas ¿Cómo cree? Rosa Yo estoy hablando en serio Pero Usted me tiene aterrorizada, Rosa Mire que a veces hasta prefiero Verla llorando Asustada por los rincones de la casa Y no así Tomando decisiones que no sé No sé a dónde la pueden llevar Pero, Águeda Yo también me estoy riendo en serio Es que no me puedo imaginar la cara que usted pondría Ay, la del padre Rómulo Seguro que me excomulga Y, y, bueno Me da la señal de la cruz y me acumulga Mira, Rosa Rosa, Rosa, venga Venga Venga, chinga una cosa Pero, Águeda He tratado de ser tolerante con usted Le juro que me colma la paciencia, Rosa Ah, sí Porque no puede entender Que ya yo me cansé de ser una muerte en vida Yo quiero vivir, Águeda Vivir Y es que usted sabe lo que eso significa, hermana ¿Ah? ¿Sabe lo que significa? Que se acaben las sombras Que entre la luz Que yo me pueda levantar cada día Y decir Dios bendito Gracias, estoy viva Ay, Dios mío Estoy viva Usted está completamente loca, Rosa Menos mal que la demencia le dio por Volverse lunática y no por comer Estiércoles No, no La locura me dio Por entender que yo no he dejado de amar a ese hombre Ni un solo día Que vivir Significará para mí volver a tenerlo de nuevo conmigo Felipa ¿Qué ideas le ha metido a usted a mi papá en la cabeza? ¿Yo? ¿Nada? Teresita, pero ¿por quién me toma? Por una intrigante ¡Eliasar! 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 ¡Eliasar, mi hijo está aquí, muchacho! ¿Qué me le pasó? ¡Eliasar! 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 ¡Eliasar, pero me viene tan alterada! Es por Álvaro, Eleasar ¿Qué le pasó a mi hermano? Lo metieron preso ¿Te gustan mucho los niños, hermana? Sí, me gustan mucho Ellos no están pendientes de ningún problema La niñiga es tan inocente No siempre Cuando yo estaba como este caballero que está aquí Sabía muy bien lo que se podía y lo que no se podía hacer A la señora ya la conozco Buenas Sí, buenas Qué gusto volverlo a ver ¿A usted le gustan las quesadillas? Allá en la cocinada, ahí quiere Vaya entonces a buscarla Puede acompañarlo, señora Abdulia Ay, qué lindo Ya se sabe mi nombre Me tiene conquistada Con permiso ¿Ya lo ves? La inocencia halla un camino corto hacia los corazones puros Ay, ángel Mire, cuando era niña Yo me dejaba llevar por la fantasía Por la imaginación Y era feliz Ángel ¿Usted no soñaba? Lo poco que el régimen permitía Eran muy estrictos con nosotros Pero tú has conservado ese encanto de la niñez Ese aire soñador Me agrada mucho saber que sigues siendo tan tierna A pesar de haber sido criada en las peores condiciones Y con la gente que menos te quería, al igual que yo Muy lindos los dos hermanitos Que Álvaro está preso Sí, Eliazal Álvaro se lo llevaron para ese calabozo Pero, señora Orris ¿Y eso por qué? ¿Y qué mal hizo mi hermano para que lo tratara como un delincuente? Bueno, nosotros estábamos en el mercado Entonces nos conseguimos con don Víctor Y él y Álvaro tuvieron un altercado Y entonces se discutieron Y don Víctor lo mandó a arrestar Y se lo llevaron para el calabozo, pues Un abuso de autoridad Bueno, yo sabía Yo sabía que algo así Tarde o temprano iba a suceder Por eso yo insistía en que Álvaro se fuera a vivir a la capital Bueno, Eliazal Pero nosotros tenemos que hacer algo Para sacar a ese muchacho del calabozo Bueno, yo voy Y trato de hacer algo por el muchacho Bueno, vamos Yo voy con usted No, no Usted se queda Usted está muy alterada ¿Ves? Tranquilita Hija Le encargo a su mamá, ¿sí? Sí, mamá Vaya, tranquila Vamos Eliazal, yo lo acompaño Vaya, hermano Cuidado Ay, Dios Es que vamos a estar Nosotros Quidado Estoy realmente conmovida Hacen una hermosa pareja De hermanos Ay, tía Agueda Nos encontró en un momento en que Estábamos recordando nuestra infancia Nosotros fuimos tan infelices Sí, claro Lo que sucede, Ana Es que usted siempre tiene a su alrededor Alguien que le haga un cumplido O una carantoña Tía Es natural que nos queramos mucho Ana es encantadora Encantadora Esa palabra me gusta Eso define muy bien Lo que ella hace Ella encanta A todo el mundo Bueno, Ángel Va a tener ¿Qué tiene que hacer ahora Para resistirse a ese Encanto? Tía Usted habla como si yo estuviera a punto De hacerle algo malo a mi hermano Ana, por favor No sea tan suspicaz No todo lo que se dice Es para criticar su conducta Yo no soy Eusebia No lo olvide Soy mucho mejor persona Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio Te amaré muy despacio ¿Para qué? Esto que están haciendo es ilegal Es un atropello Yo soy abogado de la república Y ustedes me están coartando la libertad Mire, a mí me da muchísima pena Con usted, Álvaro Pero es que nosotros No podemos hacer más nada Es que usted se mete en Honduras, hombre Y el jefe civil Tampoco se va a dejar ¿Y usted qué va a saber? ¿Usted se va a poner A discutir el caso conmigo? Mire, Lorenzo El ciudadano tiene razón Mire, es un asunto entre ellos Y uno no se puede meter Eso es lo que yo digo exactamente Uno nada más sabe Que, bueno Que órdenes son órdenes Mire, por cierto Ahora hay que Pasarlo con la celda, ¿oyó? Pero ese celda está ocupado Con el mananzón de vacaciones Bueno, justamente ¿Usted Usted tiene inconveniente En compartir calabozos? Mire, Lorenzo Eso no lo puede decir el reo Ey, mire Yo no soy ningún reo Álvaro A mí me da muchísima vergüenza Con usted Yo conozco A su hermana A su familia Bueno, yo tampoco sé Pero yo creo que Es mejor preguntarle al jefe Ese segurito sí sabe Bueno Yo puedo llegarme A donde don Víctor Y preguntarle Álvaro No se vaya a quedar por allá Por favor, sí No, no, no Yo pregunto y vengo ¿Y será que me puede quitar las esposas? Lo que le he dicho a hacer Mire, ahora sí es verdad Que las cosas se están poniendo A apretar en este pueblo Lo que acabo de ver ¿Qué pasa, Eusebio? Hable de una vez Mire, en el mercado Ay, yo no sé Pero esto tiene algo que ver La señora Ana ¿Qué? Yo ¿Y por qué? Ay, yo no sé Mire, pero Yo creo que es un asunto De vieja data Pero yo una vez ¿Qué fue lo que pasó? Sí Eh, bueno Es que Imagínese usted Que el jefe civil Ha metido preso Al hijo de don Eliazar Así como lo oye ¿Cómo dice? Qué maravilla De tal palo Tal astilla Es que el hijo preso Mi padre debería acompañarlo En la cárcel Sí Sí, imagínese usted Don Víctor Quintana Metió preso Al muchacho Al doctorcito ese Álvaro Mesías Mi papá dijo que Yo sé lo que dijo su papá Pero resulta Pero pasa Que Álvaro también es mi hijo Y en una situación como esta Tanto Eliazar como yo Tenemos que dar la cara por ustedes Así que yo me voy a ir a buscar una cobija Y les voy a ir a la prefectura Teresita Usted tiene que ir con su mamá Y cuando se encuentre Jaime allá Usted me lo manda para acá Felipa, ¿qué pretende? Teresita Esta es mi oportunidad De quedarme sola con Jaime Felipa, usted no está viendo Lo que estamos pasando en esta casa Mi hermano está preso Y usted lo único que piensa Es de la manera de como echarle el guante a Jaime Francamente, Felipa Usted sí es desconsiderada ¿Qué le pasó a Álvaro? ¿Qué fue lo que hizo para que lo metieran preso? Ah, para ya usted se ver De lo que estaban hablando, mija Eso sí es verdad que yo no lo sé Pero don Víctor, mire Ay, eso parecía un gallito Eso así derechito Ni una mueca Hasta que con una sola palabra ¡Pum! ¡Para la rola! No, es que... Es que no puede ser ¿De qué podrían estar discutiendo ellos dos? ¡Usted tiene que estar inventando! ¡Cálmese, Ana! Su esposo habrá tenido alguna razón Para actuar así Su esposo tendría Alguna razón El otro bellaco No sé si tendrá alguna Pero lo que no tiene es... Derecho ¿No es así, Ana? Felipa, usted no se da por vencida Jamás Yo no voy a descansar Hasta tener algo con Jaime Hasta amarrarlo a mí de por vida Y si usted es tan buena amiga mía Como dice ¿Me va a ayudar a conseguirlo? O de lo contrario ¿O de lo contrario a qué? O de lo contrario Yo voy a pensar que a usted Sí le interesa a Jaime Y que si no me ayuda Es porque no quiere competencia Está bien, Felipa Si veo a Jaime Y tengo la oportunidad De hablar con él Se lo mando para acá Pero no le prometo nada Porque lo más importante Para mí en este momento Es ver a mi hermano Fuera de la cárcel Ay, Teresita Su hermano va a salir De un momento a otro En cambio A mí sí me van a obligar A convertirme en monja A mí sí me van a encerrar En un convento de por vida No puede ser, Dios mío Álvaro preso A manos de don Víctor ¡Qué vergüenza! Pelearse con un señor En el mercado Ay, no, no, no Y que se lo lleven Esposadobro Delante de todo el mundo Ay, mire Eusebio, cállese Yo tengo que hacer algo Para arreglar esto Álvaro no merece estar preso Y mucho menos A manos de don Víctor Tiene que ser que Que ellos se entendieron mal A lo mejor Álvaro se confundió ¿Y por qué usted Se pone así, Ana? ¿Qué relación Tiene usted con Álvaro? Yo la veo Demasiado nerviosa Yo voy a hablar Por él con don Víctor Álvaro, no puede ser Culpable de nada No me parece Que su esposo Esté de acuerdo Con esa salida suya Si usted va a la calle En el estado En que se encuentra La gente puede pensar Quién sabe qué cosa Tiene razón No me parece conveniente Lo mejor será averiguar Cuán grave es este asunto Sí Quizás Ustedes tengan razón Pero de todos modos Yo voy a averiguar Déjenme encarar de esto a Petrica Ahí está en la cocina Claro De las envergüenzuras del pasado Siempre quedan sobresaltos ¿Qué quiere decir usted? Nada Que... Ay Esa conducta por un preso Eso no es justo De una mujer casada Mire Ni que fuera su marido ¡Petra! ¡Petra! Caray Le he hecho una aguja Y le he hecho una aguja Y te acaso un pajar Lo que más lamento Es mi pedacito de cazabe Que me lo dejó perder Mire Olvídese eso ahora Yo necesito que usted me ayude Con el estómago pegado Al espinazo Va a ser bien difícil ¿Oye? Sobre todo después Del ajetreo que tuve hoy Ay, si usted supiera, Ana ¡Petra! Por una vez en su vida Haga un sacrificio y ayúdeme Ay, pero suerte pues Fájale el apuro Se trata de... De Álvaro ¿De Castile? Don Víctor Lo mandó a meter preso Ay No, no me diga Que el de Petra Ya se entieró Que usted no... Mire, está en la jefatura Yo necesito que usted Se vaya ahora mismo Para allá Y me averigüe Qué es lo que está pasando Está bien Pero eso sí Usted me espera aquí Porque si la ven por allá Se van a dar cuenta Que esa es el que la tiene Viene con la empalizada En el suelo ¿Yo? Usted me espera aquí Porque si no el don Es capaz de meter a preso Usted también Está bien Pero váyase pues Cuente con eso Álvaro Papá Álvaro, pero... Pero por qué Me lo tienen esposado Disculpe, señor Elezar Pero aquí hay un representante De la autoridad Y bueno, usted no puede Entrar así tan fácilmente No, no, señor Agente, tenga la bondad Es que yo no puedo creer Que mi hijo haya hecho Algo tan grave Que amerite tanta severidad Mire, bueno Esos son órdenes Del jefe civil Y le agradezco Que no se acerque El detenido Don Elezar Te voy a disculpar Caballero Pero él es el padre El joven aquí presente Bueno, yo no sé realmente Cuáles son las causas De esta visita Pero si después... ¿Qué causa esta visita? ¿Qué puede causar? Mire, definitivamente Esto es un abuso de poder Hijo Hijo Yo siempre se lo dije Yo le dije Que no se confrontara Con don Víctor Que eso no lo iba a llevar A nada bueno Papá, no me venga Con esas ahora, ¿sí? Si yo me tengo Que aguantar la cárcel Yo lo hago Pero hijo Don Elezar Por favor Por favor Yo se lo ruego Que mantenga La distancia del detenido No, no, no Pero esto es un abuso Claro que es un abuso Pero si están las cosas En este pueblo Que da lástima Nada que hacer Nada que esperar Hasta que el flamante Jefe civil Lo decida Álvaro era un enamorado De Ana ¿Era? Por el pleito Que según dicen Tuvo con don Víctor Yo diría que ese joven Aún está interesado En mi hermana Pues como que sí Esa todavía tiene Engatosado al catedrito Suerte que tiene La condenada ¿Y entonces ¿Por qué se casó Con don Víctor Y no con él? Guau, ¿por qué va a ser? Porque don Víctor Está forrado en real Y es el mandamás De este pueblo En cambio Álvaro Mesías Es un picha abogadito Que apenas tiene El camino para andar Señora Eusebia Usted no sabe Si Ana Y ese joven Quiero decir No sabe Si ella Y él Estuvieron juntos ¿Quién sabe? Comprenda que Ana Es mi sangre Una hermana Que apenas acabo de conocer Y me interesa Su pasado Bueno, mire En realidad Yo no le podría decir Pues si ella Tuvo su asunto Con Álvaro O no Pero Caramba Conociéndola Como la conozco Podría casi que jurar Sobre una Biblia Porque Es que esa muchacha Ha sido bien Vagabundita Don Lezaro ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está Jaime? Estaba por aquí Viendo a ver Qué se puede hacer Para liberar Al héroe de la familia Pues por el momento Con toda sinceridad Le digo Que lo siento mucho Pero el señor Sigue detenido ¿Pero qué fue Lo que le hizo mi hijo? Ah Mire, es mi paíto Que está muy molesto con él Y dijo que lo encerraron En la misma celda Que el otro detenido No, no Pero no se puede ser Tan irracional Bueno, pero tampoco Se trata de un hotel Perdóneme, don Eliazar Pero esto es la prisión Papá Papá Déjelo ser De esta salimos No se preocupe Bueno, Jaime ¿Usted puede hacer algo? El amigo aquí Es una persona Muy estimada Por este pueblo ¿O no? Bueno, mire Don Víctor dio Intrusiones precisas No, no Esto es un ensañamiento Ahora mismo Voy a hablar con don Víctor No, no, no Papá Reaccione Mire, nada de lo que usted haga Ahora va a cambiar La cosa No, no Usted se queda aquí Tranquilito Hermes Se queda aquí también Ojo pelado Yo voy a hablar Con don Víctor Y muy seriamente Con permiso Papá Papá Usted no vaya ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué don Víctor Le hizo esto a Álvaro? Ay, San Isidro bendito Yo sé que no Debo salir corriendo A buscarlo Pero es más fuerte que yo Y don Víctor Va a tener que entenderlo Porque yo estoy tratando De ser una buena esposa Pero si don Víctor Le hace daño a Álvaro Yo no lo voy a soportar Dios mío Yo no lo voy a poder soportar ¿Estás llorando? No No es nada Yo no puedo ser indiferente A esas lágrimas Porque las conozco bien Son las que se derraman Por amor No 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 tienes por qué Sentir vergüenza conmigo Soy tu hermano Y quiero ayudarte No es nada Olvídelo ¿Qué te pasa con ese hombre, Ana? ¿Acaso estás enamorada de él? Lo que me faltaba Tener que compartir Mi cuarto Con este patiquín Pues lo mismo digo Señor López Mire, esos son órdenes Del jefe civil Y eso hay que cumplirlo ¿Yo? Mire, don Víctor Está molesto de verdad Yo no sé cómo le va a hacer a Álvaro Pero yo creo que usted Tiene que pedirle disculpas Sí, pues dígale a don Víctor Que se espere sentado Más bien Es don Víctor El que va a tener que pedirle disculpas a usted ¿Verdad, Alvarito? Por haberle quitado a la novia Digo Entre Álvaro Mesías y yo No hay nada Nada, se lo juro Entonces, ¿por qué esa angustia? ¿Por qué las lágrimas? Ana Yo sé reconocer los sentimientos Y estoy seguro que tú sientes algo muy grande por él Yo estoy segura que él no hizo nada malo Él es un buen muchacho Honesto Y estudió, ¿sabes? Abogado De esos que definan a la gente Está bien No tienes que decirme más Me estás dando la razón Tú quieres a Álvaro Estás enamorada de él Yo Lo conozco desde que éramos niños Cuando su papá iba al rancho A llevarme las cosas que me mandaba mi papá Él lo acompañaba Y siempre juzgábamos juntos Y creció el amor Como lo hicieron ustedes No, no diga eso Ángel Mire Álvaro Es solo un recuerdo El único bonito recuerdo que yo tengo Ana, no tienes que sentir miedo de mí Yo soy tu hermano, recuérdalo Y estoy aquí para ayudarte En todo lo que necesites Ayúdeme Por favor, ayúdeme Ayúdeme Ey, ey, ey No se siente mi cama Pues es la única que hay Y me voy a sentar un rato ¿Y si a mí me dan ganas de sentarme? Pues espera que me pare Sencillo, ¿no? No me trates como un burro, niñito estudiado Que yo no soy hombre de mucha cultura Pero me llevo por delante a quien sea Ay, ¿en serio? Que no me lo tiene que decir Porque por algo debe estar aquí encerrado Ah, sí Me va a decir que si usted hubiese estado en mi lugar No le habrían sobrado ganas Para pasarle ese camión por encima de un visto Pero no, yo no soy un cobarde Yo mis problemas los resuelvo a plena luz del día Y sin esconderme Sí, pero el amor con Anita se lo tenía en escondido ¿Ah? Y es más Hay gente que no sabe ni se imagina Que usted le había pedido matrimonio a la Anita ¿Cómo usted sabe eso? Dígame, López ¿Cómo usted sabe que yo me veía con Ana Y que hasta le pedí matrimonio? Cuando sientes Que la vida ya no escribe Que no hay sitio para qué Que perdiste el equipaje y lo cuidaste ¿Para qué? ¿Para qué llorar los aros de la suerte? Y ahogarse con cuidado Para ver si la marea Se detiene y luego crece Te amaré con cuidado Para que no me arrepienta Y luego entierres mi legado Te amaré con cuidado Te amaré con cuidado Por si escuchas otras voces Y te alejas de mi lado Te amaré con cuidado Te amaré muy despacio ¿Para qué?